Turquía ha afirmado no estar en condiciones de ratificar la entrada de Suecia en la OTAN a pesar de que Estocolmo ha tomado una serie de medidas para satisfacer las demandas de Ankara. Las autoridades turcas expresaron que su ratificación de las peticiones de adhesión de Suecia depende de que Estocolmo cumpla los compromisos de hacer frente al terrorismo que acordó con Ankara, pero también advirtieron que podría llevar meses al Parlamento sueco el votar a mayor las medidas. Suecia y Finlandia firmaron un acuerdo con Turquía con el objetivo de superar las objeciones turcas a su entrada en la OTAN. Sin embargo, los parlamentos turco y húngaro se mantienen como los únicos que no han ratificado la entrada de ambas naciones nórdicas.